como están amigos y amigas super contenta porque hoy voy a tener visitas de mexico y de ecuador pero bueno es una hermosa seguidora que vive en alemania y entonces ha decidido venir a estambul y mi mexicanita la conocí en la convivencia en mexico y bueno ella es super linda en su ingreso y ahora está acá en estambul y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias cariño. Gracias por ver el video. Perfecto. Gracias. 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 Muchas gracias por estar aquí hermosas. Cuídense mucho. Chao. Chao. Inviten a todos que vengan a Turquía. Ay, sí, 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 verdad. Vengan a Turquía. Es lo que yo comía. Es lo que yo comía. Venga. Adiós. 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 Adiós.